La mente y la salud espiritual Todo el verdadero conocimiento y desarrollo Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental o espiritual Cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado En todo vemos revelado este conocimiento Claro, lo del pecado no pertenece a Dios Cualquier ramo de investigación que emprendamos Con el sincero propósito de llegar a la verdad Mirad, el sincero propósito Nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible Que obra en todas las cosas y por medio de ellas La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios Lo finito con lo infinito El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma Sobrepuja toda estimación Mirad lo que hace nuestra pineal ¿Qué importancia? Nuestra conexión directa con Dios De la cual se nutre todo nuestro cuerpo, nuestra mente Nuestro espíritu, nuestra alma En fin ¿Nos damos cuenta de la importancia de tener limpio este canal? El plagio satánico es espectacular Porque todo lo que realmente vende toda la parte New Age con este tema Es eso, es el éstasis El éstasis a raíz de la meditación guiada Para llegar a una conexión brutal con el universo Y que el universo te nutre y te da esa energía brutal Y la verdad es que quizás los cristianos hemos estado un poco perdidos con esto Y cuando estamos viendo ahora las connotaciones Pues nos tiene que hacer pensar mucho en esa conexión a través de nuestra mente Y realmente todo dirigirlo a esto, a nuestra mente Otra cita nos dice Se debería reconocer a Dios como el autor de nuestro ser La vida que nos ha dado no es para malgastarla El descuido relativo a los hábitos corporales Pone de manifiesto un descuido del carácter moral Mirad, por tanto, lo que nos está diciendo Si nosotros, nuestros hábitos corporales son un desastre Nuestro carácter moral va a ser otro desastre Si nosotros somos unos sucios Ya sabéis que hay personas que les cuesta mucho ir a una ducha Alabarse Pues automáticamente esto va a repercutir en nuestro carácter moral Pero además en todo lo que respecta a nuestro cuerpo Todo lo que respecta, sea nutrición O sea cuidado de él, externo, interno Sea lo que sea Se debe considerar que la salud del cuerpo Es esencial para el avance en el crecimiento en la gracia Y hasta del temperamento A veces hablamos tantas veces de cómo podemos crecer espiritualmente Pues bien, hay unas nociones, unas directrices que debemos seguir Que debemos tener en cuenta Para crecer en esa gracia Que además, lógicamente, va a afectar a nuestro temperamento Y ya sabéis que el temperamento precisamente es lo que peor tenemos en esta actualidad Fíjate que es con acciones En la web también habla mucho de eso De la intención a la acción Pero de la acción también se cultiva la intención Cuando tú dices quiero cambiar Empieza por algo Empieza a poner orden en tu vida Y mira, voy a irme a dormir a esta hora Voy a ir a levantar a esta hora Crear hábitos Exacto Hábitos buenos Creas unas rutinas De las cuales parece que la palabra rutina Parece que sea una cosa de la que hay que huir Y no La rutina, cierta rutina es buena Los niños no aprenden Y no crecen sanos y crecen equilibrados Si no tienen una cierta rutina Sobre todo en casa Entonces eso también nos sirve a nosotros A todos los niveles Sí, sí Las buenas acciones son una doble bendición Pues aprovechan al que las hace Y al que recibe sus beneficios La conciencia de haber hecho el bien Es una de las mejores medicinas Para las mentes y los cuerpos enfermos Cuando el espíritu goza de libertad y dicha Por el sentimiento del deber cumplido Y por haber proporcionado felicidad a otros La influencia alegre y reconstituyente Que de ello resulta Infunde vida nueva al ser entero Esto es algo que tampoco muchas veces Llegamos a pensar De cómo hacer el bien a los demás Es una bendición Evidentemente para los que lo reciben Pero es una bendición para ti Porque gozas de libertad Y dicha por el sentimiento del deber cumplido Y por haber dado esa felicidad a los demás Y por tanto esa influencia Que te alegra Te reconstituye Y te da literalmente Vida nueva al ser entero La base del cristianismo Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Es sencillamente Lo que connotaría esta frase Aquí tenemos que volver al concepto del amor Como poder Y no como sentimiento Dios es amor Por tanto Elena Wayne recuerda que el amor es un poder Y no un tipo de sentimiento Como se quiere dar a entender a nivel humano Es que pasa sentimentalismo Exacto Que ya es la gravedad No lo entendemos bien el amor de Dios Entonces aquí lo que nos refleja es el poder De la energía divina en nosotros Y hacia los demás Lo que decíamos de esos canales que debemos ser El agua nos define como canales Con un caudal Y ese caudal Cuanto más grande es Más energía pasa Cuanto más pequeño es Menos energía pasa Cuanto más vas hacia los demás Más das Y cuanto más energía das Más recibes Y así es constante Ese es el amor real Que va haciendo bien Y es energía de verdad No es No es una energía cósmica Que pulula por ahí No, exacto Y no es psicológico tampoco Es Es pura energía Nuestra fuente es Dios Sí, sí Claro Y mirad ahora De este libro Que solo está en inglés De Paulson and Chris Collections De Elena Wayne Son cartas Que escribió ella Que Sabéis No están editadas por la Iglesia Adventista Porque son colecciones particulares Aquí están compiladas Dos tipos de colecciones Las de Paulson Y las de Chris Collections Luego también hay otros libros De ella Que están en inglés Y por favor Desde aquí Insto A que a vez A ver si de una vez Por todas Alguien se dedica A traducir estas cosas En un castellano correcto Porque Lo hemos de traducir Siempre automáticamente Y a veces Hay cosas que Se pueden llegar a escapar Pero es que es triste Que después de tantísimos años De que estos escritos existan Al igual que muchos otros De Elena Wayne Que solo están en inglés Y los tiene la Iglesia Adventista Y aún No sé por qué No los ha traducido Nunca al español Con la cantidad De gente De lengua hispana Que hay por el mundo Que los sigue O debería Tener una facilidad Para conocerlos No se hace Pues bien Mirad En este libro Que estoy leyendo Precisamente de esta forma En plan Como decimos aquí Traducida un poco A lo indio Que sale lo que sale Automáticamente Un español un poco raro Pues Mirad esta cita Nos habla De elegido de Dios Y precioso Considerad todo aquel Que invoca el nombre de Cristo ¿Ha probado que el Señor Es misericordioso? Esto ha sido una parte real De su experiencia Representada en Juan 6 Como comer la carne Y beber la sangre Del Hijo de Dios O sea participar De su comunión Como niños recién nacidos Es que aprendiendo A desear la leche pura De la palabra Que ella Bueno Que ella Crezcáis para salvación Hemos de Necesitamos eso En algún momento De su vida Se han convertido Verdaderamente ¿Ha nacido usted de nuevo? Mirad como ahora Ya entramos en el detalle ¿Ha nacido usted de nuevo? Si no es así Entonces es el momento Para que usted pueda Obtener la experiencia De que Cristo le dijo A uno de los gobernantes Ya sabéis Que debe tener Os es necesario Nacer de nuevo Bueno En el texto En la traducción En español Sería Es necesario Nacer de nuevo Son las palabras De Jesús a Nicodemo Dijo Que el que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios Nicodemo ¿A qué grupo Pertenecía Nicodemo? Al Sanedrín Al Sanedrín Y Nicodemo ¿Se convirtió o no se convirtió? Se convirtió Le costó Pero se convirtió Fue a Jesús A oscuras De noche Para que nadie Se diese cuenta Que iba a hablar Con el maestro Por temor A los suyos No por otra cosa Es decir No puede discernir Los requisitos Esenciales A tener un papel En ese reino Espiritual No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo Si abres tu mente A la entrada De la palabra De Dios Con la determinación De practicar Esa palabra La luz Vendrá Porque la palabra Da a entender A los simples Más claro No puede ser Lina Guay En ese escrito Si abres la cúpula Entra Entra energía Ahí Te entra la luz La luz De la vida Y del conocimiento De Dios Que va totalmente Asociado Y hace entender A los simples No lo estamos notando Gente simplona Y que estamos Viendo estas cosas Pero fíjate Si abres tu mente A la entrada De la palabra De Dios Fíjate Abriendo la mente Hasta que punto Para poder Recoger La luz Que Que estamos mostrando En estas conferencias Últimas A donde tienes que A donde recurres Es gente Que quizás No se ha planteado Nunca creer en Dios Y encuentra cosas Lo que decías tú antes Y Y abres la mente Hasta que punto Cual es el límite Pues Hasta que punto Se abrieron los 70 Y se metieron Con gente de la calle Y hablaron con ellos Hasta que punto Para intentar entenderlos Para intentar escuchar Lo que tienen que decirles Es la base De evangelización Pues bien Ya veis además Como Lena White Lo asocia directamente Al nacer de nuevo Nacer de nuevo Nacer de nuevo Sabéis Cuando una persona Se bautiza Automáticamente se dice Mira He nacido de nuevo Y si es cierto Se ha nacido de nuevo Son borrados los pecados Etcétera Partes de cero Pero es que Que decía el apóstol Pablo Cada día muero Cada día ¿A qué moría? ¿Se bautizaba cada día? No Cada día se daba cuenta Que nacía de nuevo Porque era un pecador Y tenía que nacer de nuevo Para volverse a conectar a Dios Y tener cabida en su mente Y pasar a su cuerpo Todo esto Porque tú puedes nacer de nuevo 10 años después de bautizarte O sea Lo que es importante Es que el bautizo También está Hecho De caras a los que te rodean Como un pacto Público Para que los otros vean Tu relación con Dios Que tú ya has dado ese paso Y un poco Te obliga a estar a ti Alerta también Es un poco El El que bueno Que te des cuenta Que has dado un paso importante Y es como un ritual Interesante Muy importante Para que te quede grabado En tu vida Y que no te escondes De creer Exacto Que no te arrugas Exacto Es una manifestación pública Ya es público Claro Cualquiera puede ver eso Sí, sí, sí Aunque no les guste verlo Y sean tus propios parientes Además La connotación De nacer de nuevo Es realmente impresionante Porque quiere decir Que siempre Podemos nacer de nuevo Porque siempre Nos podemos conectar De nuevo con Dios Hayamos hecho Lo que hayamos hecho Pero debemos arrepentirnos De corazón Nicodemo lo hizo Y esa es una gran enseñanza Para todo el mundo A través de todos los tiempos Tú hablabas del bautismo El bautismo es la llave De acceso al cielo Porque si creemos Y no nos bautizamos No vamos a entrar en el cielo Sabiéndolo Entonces Tenemos una llave al cielo Pero que esa llave Ya veis Hay que ir Renovándola siempre Porque en cualquier momento Dejamos Que nuestras mentes Se contaminen Y nos apartamos de Dios A veces rápidamente Pero normalmente Es progresivamente Dejamos Nos vemos A veces Gracias por ver el video.